La Delegación de Cultura que dirige Vagalindo ha organizado un viaje a Málaga para el próximo día 2 de noviembre. Este viaje, cedido por la Diputación de Málaga, forma parte del circuito de viajes culturales que esta delegación tiene diseñado para la jornada de otoño e invierno. La excursión se dirigirá a la Plaza de Toros de la capital malagueña. En ella se celebrará la segunda edición de la Feria Sabor a Málaga y se podrá disfrutar de la degustación de productos típicos de toda la provincia. Muchos municipios malagueños mostrarán todas sus excelencias gastronómicas desde los días 25 de octubre hasta el 3 de noviembre. Todos los interesados tendrán tiempo libre y disponible para visitar esta feria. En esta excursión también se podrá disfrutar de la belleza de la capital malagueña, de su olor a viznagas y de todos sus encantos y rincones. Cercano a la Plaza de Toros se encuentra el conocido Muelle 1, situado en el puerto de Málaga. Se trata de un espacio lleno de atractivos tales como tiendas, restaurantes, bodegas, bares especializados, zonas de paseo, zonas culturales y de ocio de todo tipo. La salida será desde la Rotonda de Manilva a las 9 de la mañana y 9 y cuarto desde la Parada de Supersol en Sabinillas. El viaje es gratuito e incluye un ticket de invitación en la feria y autobús de ida y vuelta. La hora prevista de llegada a Manilva a ser a las 5 aproximadamente.